Y volvemos con una nueva reseña aquí en la Corte de los Ñuños y indirectamente para alimentar un chat. Ah, muy bien, viene ahí. Sí, hoy vamos a estar hablando de Sonovizkedol Wakoiwosuru. Ustedes dirán, ¿y esa shit qué es? ¿Qué de clase de modón invocaste? Sí, esta serie en inglés se llama My Dress Up Darling. Es la de la chica que se disfraza, se cosplaya. Ah, ya. Está basada en el manga del mismo nombre de Shinichi Fukuda. Shinichi Kudo. Shinichi Kudo, pero no encontré otra serie que podamos decir... Ah, sí, de esto se trata. Hizo Detective Conan. Detective Conan, no, se coche lo llama. Esta serie fue publicada, el manga, en 2018, aún está en publicación y tiene 12 volúmenes. Oh. Recopilatorios. Los capítulos también son 12 de la primera temporada. Un capítulo por... Sí, hasta ahora no se ha dicho si... O sea, creo que se informó que podía haber una segunda temporada, pero todavía no sé nada concreto yo al menos. Le fue mejor que Chainsaw Man. Que Chainsaw Man, sí. El estudio fue Cloverworks. ¿Qué hizo Cloverworks? Darling in France. Ya. La de la conejita. ¿Cuál de la conejita? Seishun Buta Bunny Girl Senpai. No la gacho. ¿No te acordás de una mina que se disfrazaba de conejita? Beastar. No, pues es coneja. No, también hace Fairy Tail. Oh, Fairy Tail. Yaku Soku no Neverland. Yaku Soku. Jorimiya, que va a tener reseña en algún momento. Jorimiya, Jorimiya. Y Spy Family. Oh, qué bueno. Las son series que hizo Cloverworks. No he visto la nueva temporada de Spy Family. ¿Black Clover? Black Clover. Black Clover. ¿Cómo está, señor? Bien. No lo había visto. Apareció de la nada. Fue a baño. ¿Qué? Hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Qué? No va a... ¿Dejó limpiecito? Sí. Y sin manos. ¿Qué onda ahí en bicicleta? Oye, esta serie fue emitida en nuestra gran amiga, en la Tokio MX. Tokio México. Tokio México, nuestra amiga. Estoy suponiendo que eso lo auspicia Chespirito. Chespirito, ¿sí? O... El Chapulí. O el Chapulí. El Chapulí. Esta fue emitida entre enero del 2022 y marzo del mismo año. Del 2016. Del 2016. Más atrás también. Más atrás también. Personajes. Esta cuestión tiene muy pocos personajes. Aviso. Aviso inmediatamente. Tiene todo lo estudiante. No, no, no. Son 41 estudiantes y uno está muerto. ¿De qué? ¿Vaya a repetir de todas las mismas tallas? Ah, de no. Lleva dos semanas repitiendo la misma talla. Era mejor la... Yo soy madrazo. 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 Bueno, los personajes. Ya. La waifu definitiva. Nada, la definitiva, pero está entre las grandes waifu. Bueno. Marín Kitagawa. Esta chica es la cosplayer. La cosplayer. Es una chica media gal. ¿Qué gal? Lo que hablábamos la vez pasada cuando estábamos hablando de... Hay que contextualizar. Esas minas muy estrafalarias. Sí, muy estrafalarias. En algún momento, ya que estamos hablando de estilos, ¿tenemos pensado hacer en algún momento una recopilación? ¿Ser gal? Sí. No, no. Una recopilación de... Vamos a hablar de los Pokémon, de los hardcore. De tribus urbanas de Japón. No de Chile. De Japón. Como para que se... Sí, para que se sepa... Cuando hablamos de repente de Gal o de Gothic Lolita o de cualquiera de esos estilos... Aquí también había Lolita, ojo. Aquí había Gothic Lolita. No, en esta... Sí, hubo un intento. Yo lo recuerdo. Me acuerdo que cuando iba al Euro, había minas que se disfrazaban así... Ah, tú decías en Chile. ¿En Chile? Pensé que estabais hablando de la serie. Sí, obvio que sí. Ahí la embarraste. Si estamos hablando de estilos. No, no, sí, sí, sí. Sí, tenés razón. Oye, el... Bueno, Marín, esta chica es como la más popular de la escuela. Ya. Y ella tiene como un... Como un secreto. Nadie lo sabe. Que es que ella quiere ser cosplayer. Para los que no saben lo que es cosplayer, son los que se disfrazan de su serie preferida. De algún personaje. Sí. La mayoría de las veces, y aquí lo explican muy bien, y esta serie para los cosplayers de todo el mundo debería ser como la norma, de que dicen que ellos se disfrazan de un personaje que les gusta, pero que tenga las características de la persona. Ya. No te vaya a disfrazar, por ejemplo, nosotros no nos vamos a disfrazar de... De torico, porque no tenemos el físico de torico. Una vez yo me quise disfrazar de sub cero, pero me falta físico. Ya. Eso. Porque de repente tú veis en muchos lados, no, ni es por menospreciar ni nada. Así es que uno va a sub cero igual se va. Que se... O sea, una vez habíamos puesto yo Scorpion y tú sub cero. Sí. Ya, pero yo me refiero que no es por menospreciar a nadie, pero de repente hay gente que hace un personaje y no tiene el físico de ese personaje, para atrás ni para adelante. Como los Kratos que van a la Anime Expo. Sí, Kratos gorditos con peluca. ¿Cachai? No, y de repente puede ser que el compadre sea muy musculoso y vaya un cabrón muy flaco. Sí. O una chica muy delgada y vaya una niña un poco más rellena, que no significa que esté mal, porque finalmente es una diversión. Pero aquí te explican bien que el cosplayer hace... El cosplayer profesional. Sí. Lo que sí, yo quiero decir que la última expo que hemos ido, hay... por alguna razón están yendo más hombres musculosos. No sé por qué. Por lo menos se están produciendo. Y sí, y hacen personajes de yo-yos. Como que consiguen el físico de un personaje de yo-yos. Y eso es admirable. Cachai. Ya, bueno, esta chica quiere ser cosplayer y su idea es hacer de juegos Bishoujo. ¿Te acordáis que en una serie estamos hablando de Bishoujo? Ya, de esos juegos que tienen algo medio shishual, pero también son... Novelas gráficas. Novelas gráficas de niñas bonitas, cachai, chicas. Muy guapas. El siguiente personaje es Wakana Goyo. Este personaje es el... Es quien hace los trajes de la chica. Ya. Este cabrón no tiene amigos. No. Pero no tiene amigos no porque no quiera o sea social. Es porque lo que a él le gusta es hacer muñecas Hina. Las muñecas Hina son un tipo de muñecas que se hacen en Japón. Que son como que de emperadores, de emperatrices. Pero son esas chiquititas como de porcelana. Sí. Pero no son de porcelana, son de madera. Y él le hace los trajes. Son como las que hacían en Anotepo, ¿no? ¿Está verdad que... No. No, no, porque ya son más grandes. Ah, ya. No, estas son chiquititas. Son unas cositas así. Como las que... Esta referencia es muy rebusca. Ajá. La abuela de Coraje, la mamá, el Muriel. Ya, sí. Ella coleccionaba muñequitas. Sí. Muñequitas así. Tenía un montón de muñequitas y las vestía. Sí, ya. Entonces él sabe coser porque le hace las ropitas. Pero sabe coser a esa escala. No en grande. No a escala grande. Obvio. Él tiene que pintarlas, ¿cachai? Ya hay un punto en que a él le costaba mucho dibujarle los ojos a las muñequitas porque era muy chico. Le costaba... Estaba practicando. Ya. Y con el tiempo, él es el que ayuda a Marine a ser cosplayer y él termina siendo su maquillista. Oh. ¿Por qué? Porque ella no... La mina... Bueno, es muy jugada, es muy aperrada, pero es muy tarapo. Entonces él es el que le hace todos los trajes, le ayuda a vestirse, le hace los maquillajes. Entonces con eso... Pero se lo hace por un sueldo digno. ¿O es un simple simp? Es que ¿sabís qué? En ninguna parte la han pagado. Porque por ejemplo, mira, yo sé coser, pero yo no le haría el traje a una mina porque le pedía. ¿Sabís lo que pasa? Yo también pienso que va para el lado del simp. Pero el loco como que lo está viendo como un reto. Porque él no lo sabía y aparte lo que les digo, con maquillar a la mina se acostumbró y ahora los dibujos... Porque en un momento le dice que no había hecho, no había trabajado las muñecas por mucho tiempo. Y el abuelo le había dicho que cada día que pasaba él iba a perder la técnica. Y había sido mucho tiempo, pero seguía con la técnica intacta. ¿Por qué? Porque se dedicaba a maquillar. Pero en volar lo hace por publicidad, la mina se saca foto en Instagram y pone... Gracias a mi... ¿Cómo se llama? Y le pone el Instagram. Gracias a mi amigo. Yo sabía lo que creo, que él funciona por una cuestión del desafío. Ah, sí. Como, quizás es una estupidez, quizás no te va a dar plata, quizás no vas a tener tantas visitas como quieres. Pero termina siendo un desafío. Entonces quería aprender más para hacer mejor lo que te estáis metiendo. Y este caso, este loco es eso. Como que primero trata de aprender... El loco es de estos que no conocía nada de la cultura ni otaku ni nada. Y la mina le pasa a los juegos, dos juegos. Y el loco es de los juegos. Y los juega a los dos para cachar cómo son los personajes. Hace dibujos, hace todo para ver. Sí, yo me acuerdo que los pocos capítulos que vi, que creo que está en tres, el loco como que ve detalles que la mina no veía. No. Como unos ciertos como relieves que hacía con hilos, pero ella no tenía... Sí, es que, ¿cachai? Entonces, él se encarga de aprender cómo funciona la cuestión. Cada vez que ella quiere hacer un cosplay, ella va, esa loco va y le ve todo lo que tiene que ver con ese material. ¿Le saca las medidas? Sí, sí, le saca. No, ese fue el momento más acuático porque la mina era súper segura y él era el nervioso porque la mina va con piquini para que él le saque las medidas. Y en un momento le pasa a tocar cierto lugar de abajo. Y la mina, primera vez que se pone nerviosa. Otros personajes son... Muy aperrá y todo, pero... Sayuna Inui. Sayuna Inui es la cosplayer definitiva. Oh, ya. Es la idol de... Que puede hacer cualquier personaje. No, 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 sino que es la mina más popular. Nunca ha ido a un evento de cosplay en la vida. Pero... Pero ella se saca fotos con sus cosplays y todos son... Así como que revienta el internet. ¿Te das cuenta que si esta misma serie fuera en Latinoamérica no tendría nada que ver con... O sea, sería igual, pero estaría metido en Lifan? Lo más probable. Lo más probable. Y esta... No, y esta minita lo que hace es... ¿Ahí no tienen? No, es súper profesional en las cosas que hace, ¿cachai? Es como que trata... Ella es la que explica de que uno tiene que hacer personajes que se amolden a su... La textura. Que tú, por ejemplo, no sé, pues si la mina un poquito más... Con más busto si lo podía arreglar un poquito, pero que no sea mucha la diferencia. Claro. Pero es... Marín la ama esta mina. No se dibuja acá en lugar. Es como la fanática. Sí. No, no. Existe otro personaje que se llama Shinju Inui. Es la hermana. La hermana menor, pero se ve mucho más grande. ¿La hermana menor de? De... Shinju Inui. Si las dos son Inui. Esta es la menor, pero se ve más grande y más voluptuosa. Bastante más voluptuosa. Y ella también quiere ser cosplayer, pero quiere ser personajes de hombre, pues. Y tiene mucho gusto. Entonces se tienen que hacer todo un show ahí después. Ella es la que le saca las fotos a su hermana. Hace todo lo que hace el Goyo a Marín. Esta se la va a hacer a Marín. Ella tiene su ayudante. Su ayudante. El otro es Kaoru Goyo. ¿Quién es este? Este es el abuelo del protagonista. Él es el que le enseñó a hacer la cuestión de la... Él está muy preocupado porque el nieto no tiene amigos. Porque él no ha traído nunca una mina a la casa. Es que más encima, mira lo que le enseñó. Le salió huequeque. A pintar muñecas. ¿Qué va a traer amigo? Uy, oye. Yo me acuerdo que una vez el Mario fue. Mario Enterprise fue para la casa y los dos nos pusimos a armar Gundam. Pero ustedes son gays. ¿Qué? ¿Nosotros somos qué? Es diferente porque es un pasatiempo que igual podéis compartir. Como esos que pintan figuritas de calabozos y dragones. Ah, sí. Los del Warhammer también. A ver, mirad. ¿De qué se trata esta serie? A ver. Wakana Goyo, que es nuestro protagonista, es un aspirante a hacer la muñeca Gina. Él se dedica a eso. Y un momento se le echa a perder la máquina de coser de su casa. Entonces no puede crear la ropita. Entonces dice, oh, ¿verdad que en la escuela? Porque te acuerdas que en la escuela de Japón hay clubes para todo. Hay un club de costura. Pero el club de costura no está funcionando porque no hay nadie que vaya. Oh. Entonces este compadre... Qué raro que un club en un anime no esté solo. Ya, pero gracias a eso este compadre va y empieza a coser con esa máquina, que incluso es una máquina más moderna. Porque la que tenía él era muy antigua. Oye, el pared, ¿te acordás ahí en Nagatora que estaba el club de arte y había un puro? Sí, po. No, eran dos, pues estaba la presidenta, acuérdate que la presidenta es la que... Ah, raro. Igual que en todas las series que hay en un club, siempre el club peligra porque necesita tres integrantes y tienen dos. Sí, po. Siempre pasa. Acá no había nadie, ¿cachai? Y llega, en un momento este compadre está así, pero feliz. Él ya había visto, nos habían mostrado primero a Marín como era y todo. Y de repente entra Marín y ve a este loco cosiendo y el compadre... También le ha compungido. El compadre piensa que la mina lo va a tratar re mal por esto, como un friki de mierda. Y ahí es cuando ella dice, oh, qué lindo y la cuestión. Y se viste, se pone el traje que ella estaba haciendo para ser su personaje. Era una mierda. Literal. No hay traje más malo. Y él mismo le dice, un traje asqueroso. Súper mal hecho, súper mal cortado. Sí, incluso le da lo mismo hacerla llorar. Y él le dice que no sabe, es que él es muy profesional con sus cosas. Y ella no sabe, como que no sabe coser y al final terminan en un acuerdo de que él le va a hacer su traje. Entonces la historia va... A cambio de... No, es que mira, eso te iba a decir. Acá va la historia de que él va a ayudar a Marina en su sueño de convertirse en cosplayer. Él lo va a ocupar como enseñanza y aparte de a poco empiezan a ver sentimientos. Bueno, el loco está pero calientísimo. Así hablando de los superhéroes. Es que a primera vez la veía que una mina leal. Muy jorny. Pero ella se empezó a enamorar. Y ella se empezó a enamorar de verdad. O sea... ¿Pero ella se había enamorado antes? No lo sé. Eso sale en el espino. Sí, pues la serenoma. No, es que puede ser como que, oh, estos sentimientos, yo ya los había vivido. Y los vuelvo a ver, a vivir. No, 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 sí, no. La cosa es que ella está en un momento... Trama chileno. En un momento empieza a sentirse... Entonces después se termina convirtiendo en una... Una serie romántica, pero con todo este trasfondo del cosplay. Ya, está bien. Es como Titanic. Sí, sí, puede ser. Que es una película romántica en un barco. En un barco. Y se está hundiendo. Sí. Oye, pero el objetivo es que la mina sea conocida como cosplayer. No, ella quiere pasarlo bien siendo cosplayer. Ella quiere su sueño de ser cosplayer. ¿Pero va a convenciones? Sí, pero va porque quiere la experiencia. Si tampoco es que... No es como que ella, su sueño es ser la... No, ella quiere vestirse de los personajes que le gustan e ir a convenciones. Y la cuestión es que después empieza a meterse en el asunto de la foto. Qué poco ambicioso. Sí, y lo cuático es que hay un momento, una escena puntual. Hay una escena. Una escena puntual en que van... Se supone que tenían que hacer un personaje que era como un azucubo. Que es un for coma. Así se llaman ese tipo de mangas. Que son de cuatro viñetas. Por eso for coma, cuatro viñetas de humor. Que son súper cortitas. Ah, es como las que salen en los diarios. Más o menos. Pero son un manga que tiene muchas historias de estas. La cosa es que esta mina quiere hacer... Como Condorito. Pepe Antártico. Un azucubo de esas. Y la cosa es que buscan un estudio. Porque ahí estaban saliendo su foto en un estudio. Y la mina no sabía. Entonces se consiguió un hotel. Ah, bueno. Un hotel parejero. Como en Chile sería un motel. O en Japón sería un love hotel. Rico. La cosa es que al principio como... El loco está más urgido. La mina le da lo mismo. Ah, porque el loco cachaca era... Sí, no lo mismo igual. Pero ella estaba enfocada en que quería sacarse la foto. Pero en un momento él le dice... Le saca la foto y dicen... No, está bien. ¿Por qué? Porque en el manga la mina cuando sacaba la foto era un point of view. Entonces la mina le hablaba hacia abajo. Entonces este loco le dice... Mira, yo me voy a ganar. Pero lo hacen súper inocente. Te lo juro. Mira, para ser más profesionales yo me voy a poner aquí. Y sabéis que... Bueno... Te lo juro. Es súper profesional. El loco. No, el loco no está ni ahí. Pero ¿sabéis qué pasa? Que se sienta. Ya se gana. Sacan la foto. La foto que es maravillosa. Y tú veís la imagen. Como quedaron... Igual. El loco... La mina estaba arriba sentada. Con muy poca ropa. Pero no se dan cuenta. ¿Y sabéis cuando se dan cuenta? Cuando de la... Porque recuerda que era un lobotel. De las otras piezas empiezan los gemidos. Ah, yo me sé. Le tocaron la puerta y decían... No, no, no. Llegó la cortesía. No, no, no. No, Lucho. Empiezan los gemidos. Empiezan los gemidos. Y estos como que de repente toman en consideración cómo estaban, po, weón. Y incluso se iban a besar. Y justo llegan a decirle que... Los llaman. Le dicen que si querían una extensión de tiempo. Ah, ¿y habían gastado ya cuánto tiempo tuvieron? No, lo que duraba. No sé cuánto. Bueno, pero esa... Cuatro Lucas por otro era. Esa es la serie de Sonobisquetol. Nice. La animación está muy buena. Bien. Los diseños, tanto de los personajes, escenarios y acciones que hacen, están muy bien logrados. Oh, ya. Hay que decir, un buen trabajo de animación. Ya. La serie, en conclusión, yo podría decir que la serie es entretenida. Ya. Es agradable de ver. Va a simpatizar con los personajes. Porque son pocos personajes protagonistas. Entonces, empatizad con ellos. No te molestan. ¿Cuánto nombraste? Como seis. Cinco. Cinco. Cinco personas. Porque los dos protagonistas, el abuelo y los dos cosplays en la parte. Los dos protagonistas te caen súper bien. Y querís que les vaya bien. Está ahí toda la serie queriendo... El romance es como que está esa mezcla entre Inocente y Pícaro. Entonces, está como en ese rango. No se va muy arriba, ni se va muy para los niñitos. Entonces, está ahí. Los diseños, como dije, están súper bien. Están perfectos. Está recomendadísima. Así que... Esta serie, obviamente, está en Crunchyroll, por si lo de los que lo quieran ver. Buenas, bien. Así que... Yo tengo una pregunta. A mí no me gustan las series románticas. No, a mí tampoco. Hasta ahora ni una. Creo que no he visto ni una, de hecho. Por lo mismo. ¿Aún así es recomendada? Sí. ¿Sí? Sí, no. Es que súper entretenida. Tendré que darle un... Súper entretenida. Lo que te digo, no un romance romance, sino que un poco más... Más... ¿Alguien pelea con alguien? No. No, no, no. Es que aquí es como que estáis viendo más la historia de los cosplayers. ¿El loco saca técnicas nuevas? Sí. En cuanto a sus cosas, sí. Ah, ya está bien. Así que... Bueno, espero que disfruten esta serie, los que la puedan ver. Sí. Esto recuerden que va a estar en Animentaru Channel. No me rompan los micrófonos, mijo. ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!